La senadora Maritza Martínez dijo a nivel nacional que apoyan estos acuerdos que se pactaron entre los funcionarios de la rama judicial y la ministra de justicia. Hoy lo que vinimos fue a conocer ese acuerdo como comisión accidental del Senado creada para acompañar esta crisis y para tratar de dar soluciones y respaldamos el acuerdo. Agregó que servirán además de puente para que el sector que no está de acuerdo explique por qué las inconformidades. Para que ese sector que aún no se siente conforme con el acuerdo nos explique cuál es su posición, cuál es la razón de su inconformidad y nosotros entrar a buscarle una solución a eso. Finalmente dijo que la comisión que está conformada por todos los partidos respaldan los acuerdos pactados con la ministra de justicia.